Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Vengan a un fumo de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Día, día